Música Déjanos oír tu voz diciendo quién irá Danos el valor para seguir hasta el final Pues este mundo es antinieblas y tu luz hay que llevar Y Señor seguiremos en voz de ti Seguiremos Dios en voz de ti E iremos donde quieras tú Y si nos dejas pasar por dudas pruebas Oh Señor seguiremos en voz de ti Y si las nubes oscurecen nuestro andar Danos la fe para seguir hasta el final Y nos darás fiel la victoria y la fe para luchar Y Señor seguiremos en voz de ti Seguiremos Dios en voz de ti E iremos donde quieras tú Y si nos dejas pasar por dudas pruebas Oh Señor seguiremos en voz de ti Seguiremos Dios en voz de ti E iremos donde quieras tú Y si nos dejas pasar por dudas pruebas Oh Señor seguiremos en voz de ti 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 Oh Señor seguiremos en voz de ti